Me llegó este arroz premium coco. Para prepararlo hay que ponerle 8 cucharadas de azúcar y desafortunadamente no tiene coco. Hoy en la cocina de Carlos arroz con coco de los de adeveras. Reflexión al final del vídeo. Arroz con coco de adeveras Usa azúcar, pero por favor no le metas 8 cucharadas. Con una, máximo dos, vas sobrado. Lo primero es romper el coco. Envuélvelo en un trapo, coge un martillo y aplástalo. Bueno, la verdad es que eso no es necesario. Romper un coco es una de las tareas más sencillas y elegantes de la cocina, que ya de por sí hace que valga la pena preparar esta receta. Simplemente pon un recipiente para rescatar el agua. Y luego dale unos golpes con la parte trasera de un buen cuchillo. Listo. Se abrirá perfecto, como si lo hubieras hecho con un abrelatas. Es una maravilla de la naturaleza. Quitarle la carne al coco tampoco es cosa del otro mundo. Simplemente ponlo directamente en el fuego por uno o dos minutos. Eso lo aflojará. Luego, con un cuchillo, ayúdate para separarla de la parte dura. Saldrá relativamente fácil. Ahora, mete los pedazos de coco en una licuadora, con agua hasta cubrirlo bien. Y tritura, no mucho, por ahí medio minuto. Luego, separa el líquido del sólido. Ahora, en una olla, pongo el aceite y la mantequilla. Cuando la mantequilla se derrita, pongo el coco triturado con un poco de sal. Y dejamos que se hace un poco. Hay arroces con coco blancos. Y arroces con coco más morenitos. Yo lo quiero morenito, así que voy a esperar a que este coco se tueste bien. Estuve casi 10 minutos dándole vueltas, de vez en cuando, hasta que logré el color que quería. Si quieres que sea blanco, simplemente dale dos minutos y ya. A la mitad de este tiempo, añadí la panela para darle tiempo a deshacerse. Luego, mezclé bien el arroz con el coco. Y cubrí con el agua que me quedó de haber triturado el coco. Usé un poquito más que el doble de la cantidad de arroz. Apenas hirvió, lo probé de sal. Corregí, lo tapé y lo puse a fuego bajo durante 20 minutos. ¿Qué tal la pinta de este arroz con coco? Para mí, esto es un arroz con coco premium y gourmet. Y aquí va la reflexión. Primero, este paquete de arroz cuesta más que un coco entero. Segundo, nosotros elegimos hacer nuestro almuerzo con una mezcla de 8 cucharadas de azúcar, aditivo E150B, aditivo E160D y sabor idéntico al natural. O podemos elegir hacerlo con un coco de verdad, rico en potasio, fósforo, magnesio, hierro y vitaminas E, C y B. Y tercero, y parafraseando a Santi Santamaría, uno de los grandes de la cocina ya fallecido, de nosotros depende devolver el respeto a los alimentos. De otra manera, la cocina podría convertirse en la lata de Piero Manzoni. Una lata de artista, pero llena de... Que aprofiti... De otra manera, la cocina podría convertirse en la lata de Piero Manzoni.